Mi padre era de profesión tornero mecánico, como el amigo Lula de Brasil. Y él, estamos hablando en la década del 20, fines de la década del 20, con la dictadura de Ibañez en plena ejecución, y mi viejo era anti-ibañista, un joven de veintitantos años, 23, 24 años, anti-ibañista. Y postuló a ser director en el sindicato de la empresa donde él trabajaba, que era Cristal Yungay. Y en esa oportunidad entonces, siendo elegido, no estoy seguro si fue presidente o secretario, llegó a ser delegado al Congreso Social Obrero, una entidad que se generaba para combatir al dictador. Y él postula, estamos hablando de 1930, o sea, tenía exactamente 25 años, postula a la presidencia y es elegido presidente del Congreso Social Obrero. Hasta ese momento, sus orígenes políticos eran anarco-sindicalistas. Ahí estaba su idea política centrada en esos instantes. Y conjuntamente con los otros miembros de la directiva del Congreso Social Obrero, hicieron un pliego para presentárselo al presidente Ibañez, al dictador, al tirano. Y sucede que le plantearon cosas que parecían imposibles, cosas de que las negara y se opusiera y se molestase, qué sé yo. Crearles problemas. De luego, vamos a pedir, sostenían ellos, ¿no?, que el primero de mayo sea declarado feriado, el Día del Trabajador. Y el señor Ibañez accedió. Las leyes del trabajo estaban dispersas y entonces había que hacer el código del trabajo. Y el señor Ibañez accedió. Y el tema de las ocho horas y demás estaba gelatinosos y se precisaron entonces las jornadas de cuarenta y ocho horas semanales, etc. Y el señor Ibañez accedió. Y de anti-ibañista pasaron a ser ibañistas. Todos los anarco-sindicalistas. Todos esos anarco-sindicalistas pasaron a ser ibañistas. En eso viene lo que se llamó, ¿no es cierto?, el Congreso Termal. Porque fue un acuerdo de los partidos políticos, todos, con excepción del Partido Comunista que estaba fuera de la ley. Todos los otros partidos, liberal, conservador, radical, democrático, etc. Todos, conjuntamente con el presidente, haciendo uso de la ley, ¿no?, pusieron el número de candidatos por circunscripción exacto. Consecuentemente no había necesidad de hacer elección. Claro. Si por Santiago habían dieciocho diputados y habían dieciocho candidatos, no tenía lógica hacer ninguna elección. Ese fue el mecanismo que inventaron seguramente los políticos de la época, más que Ibañez, que era militar, supongo yo. Y el señor Ibañez se reservó un número de cupos, que entiendo que eran entre cinco y siete, por ahí más o menos. Y uno de esos de cupos lo propuso para el señor Martones Quesada como diputado. Y fue, consecuentemente, un miembro más diputado termal. Que no tiene nada de desdoroso, ¿ah? Presidentes de la República como Gabriel González Videla, como don Juan Antonio Río, por nombrarle dos, del radicalismo, fueron miembros de ese Congreso. Y yo diría incluso, porque no recuerdo en este momento... ¿Ese Congreso funcionó un periodo corto, tengo atendido? Imagínese, pues, de fin del 30 a julio del 31. Claro. Porque vino el golpe del año 31 y se disolvió el Congreso. Perfecto. Se clausuró el Congreso, ¿no? Y, consecuentemente, allí mi viejo, ¿no? Ya no tenía esos arraigos anarquistas, ¿no? Sino que ya estaba en el concepto, digámoslo, socialdemócrata. Perfecto. Y ahí, entonces, ingresa al Partido Democrático. Y empieza a hacer la vida que se usaba en esos tiempos en la militancia, en general, supongo yo, de todos los partidos. Pero, a lo menos, el Partido Democrático, porque yo también concurría a las asambleas. Ya. Que eran numerosas. Eran, digamos, increíblemente numerosas. Pero es que ahí estaba surgiendo con mucha fuerza en esa época el Partido Radical y la clase media. Claro. Que quería expresarse, digamos, quería tener representación. Yo diría que la clase media, ¿no es cierto?, se consolida a partir de aquella época hasta el periodo del Frente Popular. Exacto. Con la generación de la Corfo y todas aquellas instituciones que requirieron de profesionales como los que, en definitiva, hubo de producir. Claro, claro. Pero en el momento, en el momento en que Martones, que sabe a mi padre, ingresa a la militancia, ¿no?, yo diría que los radicales, los democráticos, los, digamos, partidos de centro izquierda, de centro izquierda, eran esos. Emergía el Partido Socialista. Claro. Estamos hablando de 1930 y estamos hablando del 32, cuando se funda el Partido Socialista. El Partido Comunista que venía ya, ¿no es cierto? Venía un par de años ya. Que había sido declarado fuera de la ley por Ibañi, restablecida la democracia en pleno, también entran a la actividad política y constituyen, en consecuencia, los socialistas, los radicales, los comunistas y los democráticos, lo que más tarde se llamaría el Frente Popular, que gobernó, ¿no es cierto?, con algunos presidentes radicales, por un periodo breve, pero muy fructífero.